Considerada como un superalimento, la soya es una oleaginosa que contiene la mayor concentración de isoflavonas, las cuales benefician a la salud cardiovascular y la longevidad. La soya es uno de los principales ingredientes utilizados para sustituir la proteína animal, ya que es una excelente fuente de proteína vegetal y además es muy versátil. Uno de sus usos comunes en la gastronomía es la soya texturizada, la cual debe hidratarse antes de usarse y esta puede sustituir la carne en diferentes platillos. Algunos de los platillos en México donde se usa la soya texturizada son la soya tipo al pastor, soya tipo suadero, hamburguesas de soya, entre otras. Gracias a su sabor neutro se le puede combinar con diversos alimentos como pollo, cerdo o longaniza. Incluir soya en tu dieta trae diversos beneficios para la salud, entre ellos ayuda a mejorar la circulación de la sangre, auxilia en el control de la diabetes y aporta un alto valor nutricional. La soya contiene los 9 aminoácidos esenciales, por lo que es fuente de proteína completa. Además posee una gran cantidad de hierro, calcio, fósforo, potasio y zinc. La soya es un alimento saciante que cuenta con pocas calorías y grasas, por lo que es ideal para quienes quieren bajar de peso.